Bueno, en primer lugar, la verdad de estar muy satisfecho y contento de estar en Baja California, de estar aquí en Tijuana, de ver la presencia del PRI con gran ánimo de ganar la elección y para ello está muy organizado, para ello está muy comprometido en ir a las colonias, a los barrios, a las comunidades y yo veo que esa organización y esa estructura nos va a permitir tener un buen resultado para el primero de julio. Me voy de verdad muy satisfecho de esta gira de unas horas, yo espero, como comprometí, estar en la capital y regresar a Baja California. Mira, puede estar un partido durante muchos años gobernando y hacerlo bien y entregar resultados. Lo que veo aquí en Baja California es distritos como este, el cuarto, colonias y comunidades que están en el olvido absoluto, que sus gobernantes desde el Estado no han hecho absolutamente nada y que no hay ningún compromiso, no se ve una expectativa a futuro de crecimiento, de desarrollo, de mejores ingresos y entonces el saldo es negativo. Lo que me dicen los vecinos es que ya están cansados de cómo han venido haciendo las cosas, de los actos de corrupción, de los actos que todo el mundo comenta, que está en cualquier lugar donde se reúne la gente, las acciones al margen de la ley que han cometido algunos funcionarios y pues desde la cabeza en el gobierno del Estado. Lo platicamos y van dos vertientes, una en el tema de seguridad para los electores y otro en pues algunas acciones que vemos que desde el gobierno del Estado se están instrumentando y que pues pueden ser también un factor que quieran inclinar el voto hacia sus candidatos. Se ve la movilización del gobierno del Estado, el apoyo del gobierno del Estado y lo que tenemos que hacer entonces nosotros es pues pedir a la autoridad federal que ayude para inhibir, para evitar y para sancionar a quien cometa este tipo de actos. Sí, vamos a estar revisando que el INE y en lo local se haga el trabajo de estructuración de los funcionarios, pero nosotros vamos a cumplir con la representación total de las casillas para estar vigilando que no haya presión, no exista intimidación por parte de funcionarios, de la policía municipales, pues de algunos factores que quieren incidir en el proceso electoral y en su resultado.